Estamos viendo vigas, estamos en desarrollo de un ejercicio de aplicación. Nos faltaba, creo, generar los cuadros hasta donde hemos planteado y luego plantear un equilibrio en algún de los nudos y luego proceder a graficar. Bueno, para esto les pedí que elaboraran los cuadros, no sé si los han hecho. ¿Los han hecho los cuadritos? Planteamos las ecuaciones, ¿se acuerdan? La última clase. No, no se acuerdan. ¿No hay estudiantes? No hay. No hay estudiantes. 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 Gracias. ¿Cómo es? No dicen nada. ¿Se escucha? ¿Están ahí? Buenos días, Inge, sí se escucha. ¿Hicieron o no hicieron? Es lo que les pedí. Bueno, al parecer no dicen nada. Me imagino que no han hecho. Entonces, voy a plantearles un tramo y el resto les voy a dar la información para que puedan hacerlo. Entonces, en el ejercicio que estaba en desarrollo, voy a plantearles. Este era el ejercicio que estaba en desarrollo. El problema era este. Tenemos una viga de esta naturaleza y queríamos determinar su grado isostático, reacciones de apoyo, ecuaciones de esfuerzo en tramos. Hasta aquí hemos hecho. Excepto creo que nos falta este tramo colgado. O creo que hemos hecho la anterior clase, no me acuerdo. O mucho antes. Y nos faltaría generar los diagramas. Para eso en la última clase hemos hecho este tramo del lado derecho hasta el punto C. El último que hicimos era de D a C, el último tramo. Entonces, les había indicado que con el propuesto de generar verificación, podríamos hacer el análisis en este nudo y en este nudo. Para hacer en este nudo necesito los esfuerzos con los que llega el tramo D-C a este punto. Como yo tengo planteado, entonces voy a generar los valores en base a las ecuaciones determinadas para este tramo D-C. Entonces, voy a irme al tramo correspondiente. Ahí está el tramo D-C. Tenemos esta gráfica. Ah, me acuerdo que les tuve que dejar con los momentos a medias porque me atrasé con la hora del examen. Desde sí. Entonces, esta era la figura. Entonces, ahí tiene la figura. De la sección S3-S3 que estudia el tramo D-C. Planteamos las ecuaciones de las normales. Vamos a repetirlo, eso no hay problema. Decimos, una vez planteado la sección S3 y generado el equilibrio en esa sección S3, en la cara izquierda, con los esfuerzos internos positivos, voy a proceder a determinar las ecuaciones que me generan los esfuerzos para este tramo. Normales, cortantes y momentos. Entonces, digo, de la sumatoria de esfuerzos en la dirección de las normales, igual a cero, más N, más PX, no hay más, igual a cero. De ahí saco que N es igual a menos PX. PX será la resultante, la descompuesta de la carga P concentrada en punto E, en dirección X. Descompusimos esto en X y en Y, líneas más arriba. Tenemos el valor. Digo, de la sumatoria de esfuerzos en la dirección de las cortantes, sumatoria de Q igual a cero en esta sección, sumatoria de Q igual a cero, más Q, más BD, menos PY, más BF. Este es su resultante, le llamamos RW4, menos RW4, igual, de aquí despejo Q y voy a tener Q igual a menos BD, más PY, menos BF, más RW4. Y tengo el valor de R, o perdón, de Q. Entonces, procedo a determinar el momento. Para eso, determino en la sección 3.3, la sumatoria de los momentos en este punto. Digo, sumatoria de los momentos en la sección 3.3 igual a cero. Este momento, más M, más esta fuercita, gira a este otro lado, menos BD por este bracito que es este. Menos BD, X menos, bueno es lo mismo, ¿no? Menos, es exactamente lo mismo, X menos esto. Ya tengo hasta aquí, llego aquí. Momento, esta está descompuesta en dos fuerzas, una vertical, una horizontal. La horizontal está a la misma altura, donde estoy momentando, por tanto no tiene brazo y no genera momento. La vertical, sí, que en esta dirección me va a generar un momento en este sentido. Entonces, va a ser más el PY multiplicado por este bracito. Más PY, todo esto es X. Y este es X menos esto. Ahí está. Ya tengo esto, prosigo y llego aquí al punto F. En el punto F tengo una reacción que tiene sentido vertical y digo, momento aquí, esta fuerza por este brazo, en este sentido. Menos BF por este bracito que es X menos L6. Ahí está. Finalmente, tengo aquí la resultante de la carga distribuida que actuamos, dicho, a un tercio del ángulo recto y a dos tercios del ángulo agudo, aquí. Entonces digo, esta fuerza tiene esta dirección, va a momentar en este sentido, más RW4, este es el RW4, a todo esto que es X menos dos tercios de L6. Entonces, ahí está. Igual a cero. De aquí despejo el M. Y voy a tener que el momento es igual a BD por esta cantidad, menos PY por esta cantidad, más BF por esta cantidad y RW4, X menos dos L6 sobre tres. Y tengo las ecuaciones. Entonces, procedo a generar el cuadro de valores, aquí si te lo pongo. Naturalmente para este tramo, el tramo DC. Entonces, en el cuadro de valores, yo he incorporado en esta una planilla Excel para que no esté usando maquinita. Y en la planilla Excel lo que voy a hacer es elaborar una planillita y con eso lo voy a procesar en forma directa. Entonces, incorporo aquí una planilla Excel y traslado la información que necesito. ¿Qué voy a necesitar? PX, BD, PY, BF, RW4. PX, PY, BD, RW4. Luego necesito BD, ya está, PY, ya está, BF, y RW4 que ya está. En este necesito el BD que ya está, X es la variable. L4 voy a necesitar, ahí está, L4, L5, L6. Ya tengo todo eso, PY ya tengo, L5, L6 tengo, L6 tengo, L6 tengo. Y todo está ya aquí en la información. Entonces, en la planilla Excel lo primero que he hecho es el cuadrito Excel que he incorporado. Lo único es un poquito problemático usar en un Word directamente. Se puede hacer también afuera y luego plantearlo. Entonces, la normal. La normal es igual a esta. La normal. En el cuadro, primero he puesto esto y luego hago variar X. Esta distancia, la pena es que se me va a desconfigurar otra vez. Tal vez debía haber hecho ese parado. X va a ir desde aquí, desde D hasta C. Y eso es L3. L3, de acuerdo a la información que he sacado, tiene un valor de... L3 tiene 2.5 metros. Entonces, en este tramo es un tramo descargado. Podría ser con uno o dos puntos, pero he puesto varios puntos. Entonces, aquí digo... Aquí, entonces, desde 0, 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, 2, 5. Aquí voy a usar... Listo. Esos elementos. La normal, de acuerdo a la ecuación que tenemos, es igual, es constante, es igual a PX. PX es un valor constante. Entonces, lo que voy a hacer es colocar aquí el valor de la constante. Y como eso se repite, todo el tramo tiene el mismo valor. Entonces, le voy a poner un elemento que me ayude a no distorsionar. Esta ya es la parte del Excel, ya nada tiene que ver con la materia. Tengo eso. Y entonces, lo copio a todos los puntos. Cualquier metodología que empleen está muy bien. Y tengo los valores correspondientes. Entonces, Q tengo... ¿Es este el valor? Entonces, aquí digo... PQ ha de ser igual a... Menos BD. Menos BD, 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 BD. Aquí, menos BD. Más PY. Más PY. Menos BF. Menos BF. Menos BF. Y más RWB4. Y tengo el valor. Esto también es constante. No tiene variables esto. Todos estos valores son trasladados desde atrás. Entonces, no hay... Es constante. Como es constante, debo reproducir todo. Y entonces, aquí voy a poner... Voy a armar de tal forma que no se me distorsione Excel para esto. Si quieren, ponen la copia uno por uno. Si quieren, hacen... Eso ya es... Eso ya es... Esto ya no es parte del... Es simplemente un manejo... Lo que estoy haciendo es uno para utilizar la variable en forma fija. Listo. Y ahora, como es constante, este no se me va a distorsionar. No cambia la variable. Las mantiene constantes. Quizás... Y tengo el valor. Ahora, aquí tengo el momento. Para eso, quien sabe, me conviene, para que no se me hagan ecuaciones largas, calcular estos valores. O directamente. Una. MX. El momento. En... Con milámetros. Listo. Entonces, aquí. Este sí es variable, porque está en función de... Una variable X. X es la variable. X varía desde cero hasta dos cinco. Es este. Desde cero hasta dos cinco. Entonces, voy a hacer para cada uno una ecuación. Aquí está el momento. Es BD. BD. Que es fijo. No va a cambiar. Entonces, le voy a poner... Un artificio. Y ya. Y eso... A. BD. Le multiplica... Por esta cantidad. Que es... A. X. Que es este. Para ese punto. Menos... Este era el BD. El BD estaba ahí. Y... Y... A ver un ratito. Aquí si no se me va. Claro. Esta X es la variable. Pero esta X es... La total. Hay que tener cuidado con el planteamiento de la ecuación. Esta X era... Toda la longitud. Y esto es menos... Claro. Este es... Y como haría en función de esta variable. ¿Qué cambia? Esta X en todos los casos de tomar... La longitud total y la estoy... Ajá. A ver... Aquí vamos a ver la figura para no... Momento aquí. Estoy diciendo a esta distancia. Esto por esta distancia. Y esa distancia estoy calculando esto... Menos esto. Esto va a ser... Esto va a ser... Esto va a ser... Esto menos esto. Ahora... Para cada punto... Esta X representa... Esta distancia. En el... Y en la ecuación... Esta X es fijo. ¿En qué va a cambiar el momento? Esto... Esto... Gracias. Gracias. Este es el punto. Pero esta X aquí en el cuadro es este tramo. Cuando X es cero, estoy aquí. X va a variar desde hasta aquí. Cuando X es cero, esta X es... Ajá, esta X es a 6.2. Cuando X es cero, estoy aquí. Es esto menos esto, menos cero. Esto menos cero. Ya estoy en este punto. Cuando X es cero, cinco, estoy aquí, 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 aquí está mal. Entonces, ¿cómo coloco eso? Puedo colocar desde, 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 desde aquí, desde aquí, desde 6.2 hasta 8.7. Sí, desde aquí voy a cambiar. Desde 6.2 a 8.7. Desde 6.2 a 8.7. Son los dos cincos. Está planteado en este término, así que voy a ponerlo así. Aquí, aquí, 6.2 más 0.5, 6.7. Aquí le pondré, no, primero a 6. 6.2, 6.5, aquí voy a poner 6.5. 6.5, 7. 7.5. 8.5, 8.5 y 8.5 y 8.7. Así, la variable. Esto no cambia. Como son constantes, no cambia esta parte. Sí, el momento va a cambiar. Ahora sí, mi ecuación es válida. Entonces, aquí digo, ahora sí. BD, BD. ¿Dónde está? Aquí. BD, es este. Esto. Es esto. Eso va a ser constante. Esta cantidad es variable. Va a ser este. Menos. Ajá. Aquí un paréntesis. Va a ser esto. X. Menos. Estos son constantes. L4. Menos. L4. Menos. L5. Tal vez me conviene meter como valores absolutos aquí. L5. L5. Y menos. L6. Entonces, variables absolutos. Me voy a meter aquí. A4. 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 Vamos a ser A4. Es. BD. C4. A4. ¿De dónde saco el A4? A. Este. Ese va a ser variable. Este va a ser constante. Este otro también es constante. Este otro también es constante. Este otro también es constante. Entonces. Una verificadita manualmente. A ver. Me van a decir. Carajo. Ah. Claro. Esto debe dar cero seguramente. Por eso daba menos 15. Vamos a poner. Unos. Dos decimales. Listo. Eso. Le. Colocamos. Hasta aquí. Y ese es el momento. No. Algo debe estar mal. Ah. Aquí no es todo. Todavía. Esta es una partecita. Hasta aquí hemos hecho. Entonces. Aquí digo. La segunda parte. Esto. Menos. El. Peye. Menos. El. Peye. El. Peye. Donde está. Vamos a ver. Aquí. Arribita. Menos. Este. Peye. Que va a ser constante. 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 Y eso va a ser. Y por. Esto que va a ser. A. X. 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 Menos. L5. Y menos. L6. Se ha hecho complicado por. El. Este valor es variable. Es. Son constantes. Listo. Ya tenemos hasta aquí. Más. BF. 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 Es constante. BF. BF. BF por. X. X. Menos. L6. L6. Check. Este es constante. No cambia. Hay que fijar. El valor. Listo. Hasta ahí. Ya estamos aquí. Menos. El RW2. ¿Dónde se le va a ver? Aquí. Este no va a cambiar. Para este problema. Por. Esta cantidad. X. Es. Este. Sigue siendo ese. S es variable. Menos. Dos. Por. L6. Esto también. No va a cambiar. El L6. Y eso. Dividido. Entre. Tres. A ver. Tengo. Ay. Me he pasado a otro lado. Pero es igual. Esto. Que es este tramo. Hasta aquí. Luego tengo este. Hasta aquí. Este. Hasta aquí. Y este tramo. Teóricamente. Sería el valor. Entonces. Esto. Puedo. Jalarlo abajo. Saca. Algo está mal. O no sé. O tal vez salen esos valores. No creo. O tal vez salen esos valores. Hay que revisar la ecuación. Vamos a hacer para un puntito. Con la ecuación para el 7.5. Para aquí. Cuando X es 7.5. Vamos a hacer BD. 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 Aquí. 25.84 por. 7.5. Menos. Podría haber hecho directamente esto. L4. 1.5. 3. 4.5. 6. 6.5. 6. 6. 4. 5. 5. 6.2. 6.2. Menos. P.Y. P.Y. es. 29.55 por. 29.55 por. Estoy en el 7.5. 7.5. Menos. L5 y L6. 4.7. 4.7. Más. BF. 8.41. 8.41 por. X. 7.5. 7.5. Menos. 1.20. Listo. Menos. R.W. Es. 1.20. 1.20 por. 7.5. Menos. L6. O sea. Ah. Ah. 2 por. 1.20. Dividido entre 3. Listo. Ya que. Y tengo ese valor. Y tengo menos 4. 205. Ahí sale. Está bien. 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 Están bien los valores. Podemos aumentar decimales para ver. Listo. Ahí tenemos el cuadrito. Bueno, hay que acomodarle, ¿no? Como no estaba hecho. Pensando ya en el. Entonces me ha salido un cuadro. Un poco. Más grande, ¿no? Podría haber hecho más pequeño. Listo. Ahí tenemos. Ese cuadro hay que elaborar para cada uno. Para cada tramo. Desde aquí, ¿qué hemos hecho? Entonces, desde aquí elabore en su cuadrito. Yo les paso la información. Ahí tienen. N para este primer tramo cero. Q es el RW4X. Este es variable. Para cada valor de X. Tiene un valor diferente. Luego, el momento. Es también. Este es variable. También es el resultante. Hay que ser para cada valor de X. Por X tercios. Aquí está planteado eso. El RWX. Aquí está. El RW4X. Es igual a esto. Cero cinco. Doble BX. Esta doble BX es variable. Y esta X representa. Cuando X es cero, estoy aquí. Este valor es cero. Aquí tengo el valor. WX es igual a W4X. Sobre L sextos. Esta es la ecuación que rige esta recta. Si conozco la ecuación que rige esta recta. Puedo encontrar esta reacción. Para cada trámito. Cuando X es cero, estoy aquí. No hay reacción. Cuando X es cero cinco. Estoy a cero cinco. Estoy aquí. Y la R está. La resultante de ese triangulito. Y esto me calcula eso. Entonces, por eso este valor es variable para esta parte. Para este rango. Por esto en función de X. El RW4X. Para cada valor de X es diferente. Entonces, con eso se elabora el cuadrito para este tramo. Luego, para el siguiente tramo. Que estamos en el tramo. En el tramo. Ese tramo vale de G hasta F. Para el tramo FE. Aquí tenemos las ecuaciones. Ahí está. X va a variar desde 1.20 hasta 4.70. Eso hay que tener cuidado. Aquí, con estas ecuaciones, generamos el cuadrito correspondiente a que vamos a poner para que esté planteado. Cuadro de valores del tramo que le corresponde. Y aquí también, al final de esto, vamos a generar el cuadro de valores. Este último. Ah, no. Todavía no. Aquí también va a haber un cuadro de valores. Estamos enumerando cuadro de valores. Está bien. Es más explícito. Con esta ecuación es igual. Este es para el tramo EF. Y este que ya tenemos. Aquí cuatro valores. Esfuerzo sinteros. Listo más explícito. El cito entonces. Ese es para el primer. Para el tramo de izquierda. De derecha a izquierda. Para el tramo de izquierda a derecha ya teníamos hecho. Aquí están las resultantes de las anteriores clases. El sistema que habíamos planteado como elemento, como viga Herber. Y el tramo de izquierda. Y el tramo de izquierda. Y el tramo de izquierda. Este es el tramo AB. Este es el tramo AB. De izquierda a derecha. Para este tramo AB. Entonces tenemos aquí el tramo AB. Están las ecuaciones. Igual. Aquí hay que poner. El cuadro de valores. Para. Esfuerzos. Internos. ¿Qué listo? Ya. Pueden. Pueden. Pueden realizarlos. ¿No? Es cuadritos. En cuanto tengan. Procedemos a graficar. Y si pueden graficar. Los grafican más. W. 1X. W. Este es. Este es. No tiene mayor complicación. La normal. La normal. Hacen. Va a ser variar. Este tiene. Una carga distribuida. Tangencial. Es constante. Va. Su ecuación. De la cortante. Va a ser una recta inclinada. Y su momento va a ser. Posiblemente. Una ecuación de segundo grado. Posiblemente. No sé. Aquí es. Aquí sale lineal. A no ser que. Algunos de los valores. Este. En función de otra variable. Es constante. También. La corta. Claro. Es vertical. En la horizontal. Si esta es variable. Es una recta inclinada. Es constante. Y al parecer. B. A. B. B. A. Es constante. Por X. Es variable. Menos. M. A. M. A. Es constante. Esta. Es variable. Este valor. Es constante. Aquí. Este X. Va a tomar valor. Desde cero. Hasta. El valor este. Y también va a ser. Una. Es una recta. También. Entonces va a dar una recta. Te vería. Dar una. Curvo. Probablemente. Pero es la ecuación. De una recta. B. A no ser que. B. A también es constante. Es una recta. Entonces. Se puede hacer. Como. O no va a ser. Un elemento. Donde haya. Curvaturas. Muy complejas. Podemos hacer. Variar. También. De cero. A tres. Cada cero. 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 Cico. Uno. Uno. Cinco. Dos. Dos. Cinco. Y tres. Cuadrito. Aquí le ponemos. Insertamos. Yo. Prefiero. Siempre. Hacer con. Una planita Excel. Entonces. Aquí voy a poner. Voy a dejar. Es dos espacios. X. Y voy a poner. En metros. Y voy a poner. Desde cero. A. Cero cinco. Uno. Uno cinco. Dos. Dos cinco. Y tres. Con dos decimals. Y le ponen dos. Y listo. Y aquí ponen. La normal. Poners. Listo. Aquí ponen. La cortante. Y aquí ponen. El momento. En tonelámetros. Y generan. Su cuadrito correspondiente. Luego para el tramo. BC. No. No hemos hecho. Esa es. Metodología nosotros. Es otro. El que hemos hecho. Para los otros. Tenemos. El tramo. Este. Para este tramo. El tramo. GF. De cero a un seis. GF. Aquí. Cuatro de valores. Es. Para el esfuerzo interno. Entonces. Aquí. Insertamos igual. El cuadrito. Ahí. Voy a dejar por si acaso. Unos dos. Después. Corrijo la. Aquí. X. Metros. Normales. En toneladas. Cortantes. En toneladas. Y momentos. En toneladas. Metros. X va a variar desde. Cero. Este es. L. Uno. Tres metros. De cero. Cero cinco. Uno. Uno cinco. Dos. Dos. Cinco. Y tres. Le pegamos. Sus decimales correspondientes. Y listos. Rellenan el cuadrito. Aquí. Para este tramo. Internos. Entonces vamos a ir a. Ya. Aquí le insertamos. Un cuadrito. Este es el tramo. 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 F. F. E. De uno. Veinte. A cuatro. Setenta. X. Vamos a variar en ese rango. Entonces aquí le ponemos. X. Metros. Metros. Aquí hemos dicho que va a variar Desde 1.20 1.50 Le igualamos 2 2.50 3.35 4.45 Y 4.70 Y tenemos Le generamos Listo, rellenamos y tenemos los valores Este otro tramo ya hemos hecho No, no habíamos hecho tampoco este Entonces igual aquí Este tramo va a variar entre 4.70 a 6.20 Generamos igual Su cuadrito No necesariamente hay que meter una planilla Excel Se puede meter también El cuadro normal Y van calculando las maquinitas Y los transcriben Igual su maquinita pueden calcular todo Y transcribirlos El que les sea más Más fácil Este es X X Normales Cortantes Tone Tone 5.50 5.50 6 Y 6.20 Es bueno siempre Redondearle algún número Y luego Listo Con eso se calcula Y tienen todo El cito entonces En cuanto tengan los valores Me dicen ¿Dónde están los estudiantes? Al parecer no están en la casa Aquí están Y por qué están haciendo Están conmigo Tienen ocupado la boca ¿Por qué no quieren hablar? Ya cito En cuanto tengan me dicen ¿Por qué no quieren hablar? 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 No quieren hablar? ¿Por qué no quieren hablar? No quieren hablarов ¿Cabe para esto? ¿Cabe para esto? N es cero. ¿No ves? Ah, no, para el tramo AB me estás diciendo. Sí, sí, para el tramo AB. Sí, a ver un cachito. Ya. A ver, el tramo AB. Ese era el tramo AB. N. Cuando es cero me sale menos veintiocho punto doscientos sesenta y siete. Menos. Veintiocho. Ya, seguí lo vas haciendo. Vamos a verificar después, seguí lo vas. Hace el siguiente tramo. Hace el tramo de la derecha a la izquierda. Para poder verificar, yo voy aquí a plantearlo. Así. Normal, aquí era igual la normal. La normal, aquí voy a copiar. La normal, normal igual W1X menos HA. Tres igual W1, W1, W. Ya, normal. Cortante igual a BA. Y momento igual BA. X menos HA. X menos MA. Listo. Entonces, vamos a ir a tomar aquí los valores de W1. W1 igual 2 toneladas metro. M pilotos en la derecha. J. No, no, no. 28, 27, MA, 13, 125, A, B, A, B, A, B, A, 4, 3, 7, 5. Entonces, aquí... Esto va a ser... ... 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 4 375 por x menos ma 325 eso es listo vamos a hacer dos decimalsitos está bien ese es el tramo abre vamos a ver aquí no necesitamos eso es vamos a ver 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 lo mismo que usted. Gracias. 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 Inge, ¿cuál es el que está multiplicado por x en el momento? ¿Aquí? ¿Esta ecuación tiene algún problema? El 3 por el x, ¿qué lo multiplica Inge? A ver, vamos a ver. Sumatoria de momentos, sumatoria de momentos aquí. Más m, más m. Esta, menos bf por esta distancia, x menos l. bf, x menos l. Este es exit. No sería x menos. A un tercio de l sextos. Ahora, como debo multiplicar de aquí hasta aquí ese momento, lo que he hecho es esto, x menos dos tercios de l sextos. ¿De dónde saca de estrés? Parece que no hay estrés. Ah. A ver, esa ecuación es... Este momento, más m, menos bf por x, quito, x menos l6. Y esto primero, la resultante. De todo esto, la resultante es rw4. En este sentido. Más rw4, que es su resultante aquí. Por esta distancia que es... x menos 2 tercios de l sextos. Esa es la ecuación. Es igual a cero. Aquí este 3 está de más. Eso es. Esa es la ecuación. Ahí está, ves rápido. ¿Eso te sale? Me sale x menos. Ah, aquí. Ah, estaba bien, pues el 3. Es que le he puesto factor común aquí, 3. Sí, sí, Inge, Dios te sabe. Casi cometo un... Aritmeticidio, algebraicidio, ¿no? Casi asesino a la algebra. Sí. Es por el... Este 3 viene de aquí, de haber sacado factor común esto. Como esto era 2 tercios, entonces le he puesto sobre el todo. O puedo también poner directamente esta división aquí. Es una forma de escribir, no hay mucho problema. Entonces, se puede hacer también wr4, que multiplica a x menos 2 tercios de l sextos, que es lo correcto. A ver si puedo modificar. A ver si puedo modificar, a ver. X, esto le borro. Esto debe estar hecho con la ecuación. Entonces, aquí, esta ecuación, le cambio. Voy a poner una forma más clara. Lo voy a borrar. X menos 2 tercios de l sextos. Y eso lo voy a dividir. 3, ahora sí. Como originalmente. Listo. ¿Qué es lo mismo? Aquí en el cortante, entonces, me estoy diciendo que es igual, igual a menos BF831. Es mejor modificar como constante directo. H41. Más W4, 1.20. O sea, que eso es constante. Y eso, le aplicamos para toda la longitud. En el corte. Y un corte. Y el corte está listo. Y listo, te lo. todo se es 4.70 se ya es 4.70 Gracias. 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 Es el mismo punto. Este punto de aquí hasta aquí o de aquí hasta aquí es el mismo. Entonces este valor debe salir. Este es el tramo que le corresponde del tramo superior o del tramo anterior. Aquí estamos yendo de aquí de F a de G hasta F. En F es 1.20. Entonces este valor del momento debe ser el mismo menos 0.48. Este momento en este punto debe ser el mismo que este. Entonces vamos. Una forma de verificar es eso. Está bien. 0.48. Hasta ahí está bien. Hasta ahí yo les hago. Ustedes completen el resto. Dime. Para comprobar solamente. La cortante podría ser. Para comprobar solo la cortante. Para comprobar solamente tenemos que fijarnos en el momento o también en la cortante y la normalidad. Sí, sí, sí. Pero la cortante no siempre va a ser igual. Está bien. Gracias. La cortante por izquierda o por derecha puede cambiar porque es la influencia de la carga de ese lado. Y si hay una carga en ese punto, a partir de ese punto puede tener dos valores. Pero por ambos lados debería darte lo mismo la cortante. Pero resulta que cuando vienes de un lado te puede dar la cortante o de arriba o de abajo el valor. Y cuando continúas de hacia el otro lado, le pones la carga en ese punto y va a aparecer el otro valor. En realidad, si no hay carga en ese punto, la cortante debería ser la misma. Bueno, pero si hay carga en ese punto, la cortante sí tiene cambio brusco de variación. Eso es. Eso es. Está bien, gracias, Inge. Con eso ustedes concluyen esta parte y la próxima vamos a acabar este ejercicio. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, jóvenes. .